Y también porque tenemos un invitado de lujo, se llama Nicolás Lapenti, ha sido una de las raquetas más fantásticas que dio este deporte y nuestra Latinoamérica. Nicolás, bienvenido, saludarte y saber cómo estás primero que nada. Hola Hugo, un placer saludarte, un placer poder conversar con ustedes, hablar de tenis, hablar del Abierto de Australia, que es uno de los torneos que más me gusta, de los más lindos que hay en todo el año, y que la verdad es que está súper emocionante. Nicolás, para aquellos que pudieran no conocerte o no recordar, para ser más puntual, tu trayectoria que ha sido realmente fantástica, llegaste a ser número 6 del mundo y estuviste en instancias realmente muy importantes de los majors. Concretamente en Australia llegaste a instancias de semifinales, ¿digo bien? Sí, correcto. En el año 99 hice semifinales del Abierto de Australia, fue el gran slam en el que mejor resultado tuve, y fue en realidad el torneo que de alguna manera me hizo dar ese gran salto en el ranking y gran salto de confianza para poder meterme por primera vez entre los primeros 50 del mundo y de ahí empezar una escalada que fue muy buena todo ese año en 1999. ¿Cuáles fueron tus principales torneos y resultados en los majors, Nicolás? Semifinales en el Abierto de Australia, hice cuartos de final de Wimbledon, que perdí con David Nalbandián, el año que David hizo final, y luego cuarta ronda en Roland Garros, que perdí con Hugo Curtin, y en el US Open tercera ronda con Patrick Raster. Esos fueron los mejores resultados en lo que eran los Grand Slams. ¿Qué implica para un tenista, dimensionalmente, en el ser, en el tenista, en el deportista, en la persona, llegar a estas instancias de un torneo tan importante? Porque tú estás hablando de la confianza que da y de lo que implica la responsabilidad y la atención de llegar a instancias cruciales. A ver, es un poco de todo. Cuando uno llega a esos momentos, es más que nada el trabajo de toda una vida, lo que has hecho hasta ese momento, todo esos sacrificios desde muy pequeñito, tanto dentro como fuera de la cancha, no solo tuyo, sino de tu familia, de tu cuerpo de trabajo, de tu equipo de trabajo. Y después, en la parte mental, el saber estar enfocado en el partido, en no pensar mucho en lo que está pasando alrededor. Cuando juegas por primera vez en estas canchas grandes, con 14, 15, 20 mil personas, también es una primera impresión bastante fuerte, ¿no? Entonces, cuando lo haces por primera vez, es intentar bloquear todo el externo, concentrarte en la cancha, concentrarte en lo que sabes hacer. Y eso es, a veces uno paga la primera vez, paga la novatada, como quien dice, hasta que te vas acostumbrando. No hiciera falta presentación con Nicolás Lapenti, una de las mejores raquetas que ha dado el tenis latinoamericano en todos los tiempos. Antes de comenzar a hablar de este impacto realmente fuerte que ha dado Yannick Sinner derrotando a esta leyenda que es en el Open australiano, hablo de la derrota de Novak Djokovic, quiero preguntarte, cuando tú estabas todavía jugando, comenzaba recién, no leí Djokovic, ¿qué podés contarnos de él, de cuando él surgió, cómo lo veías, qué trato tuviste con él? Sí, cuando, bueno, Novak era muy jovencito cuando yo ya estaba en mis últimos años, pero jugamos en contra una vez en el año 2009 en Roland Garros, yo me lesioné y me retiré en ese partido, pero ya Novak estaba entre los primeros 10 del mundo, pero cuando un jugador está ahí, es muy difícil proyectar lo que han logrado después. Uno podría decir, obviamente que es diferente, juega bien, la movilidad que tiene y todo lo demás, va a ser uno de los mejores, pero es difícil proyectar lo que podría llegar a ser. Pero, bueno, Novak ha hecho su camino, un camino que ha sido difícil superar a Federer y a Nadal, no solo dentro de la cancha, sino todo lo que significa con los fans fuera de la cancha. Y en el último año he tenido la oportunidad de conversar con él porque soy miembro de esta asociación de jugadores, que es la PTPA, la Professional Tennis Players Association. Estoy como embajador y hemos tenido bastantes reuniones y la verdad es que es sorprendente cómo él se involucra a querer ayudar el tenis, no solo dentro de la cancha, sino también de fuera de la cancha, para buscar mejoras en todo sentido. Entonces, yo creo que lo que ha hecho Novak es un embajador que está dejando una huella y que va a dejar una huella muy grande en el tenis. Una de las cambios que se quieren implementar, de hecho aquí en el Open de Australia se está viendo, es la movilidad del público, que en el UBS Open lo conoce mejor que nadie, la gente es muy bulliciosa. Francisco Tiafó decía, bueno, que se muevan todo el tiempo. Djokovic decía, me gusta, pero no sé si es un extremo. ¿Qué mirada tenés sobre este nuevo lenguaje que el circuito del tenis podría incorporar? Mira, son cosas que va a haber siempre distintas opiniones. Está claro que los deportes han ido evolucionando, y el tenis necesita evolucionar de alguna manera. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que son muy tradicionales. Yo soy de la opinión, por ejemplo, que los partidos a cinco sets en los Grand Slams tienen que mantenerse para siempre. Me hubiese encantado que la Copa Davis se mantenga a cinco sets como lo era antes. Entonces hay ciertas cosas que han ido cambiando, que se van haciendo pruebas. Unas funcionan, otras no. Pero siempre yo creo que es importante ir viendo estas cosas. No sé si recuerdas hace algunos años también el tema de la música, en los cambios de lado, que al principio era rarísimo, después se implementó. Entonces son cosas que para la gente son buenas, pero hay muchos jugadores que van a estar de acuerdo y otros no. Pero hay que aplicar ciertas cosas, ciertos cambios. En cuanto a números de Mayors, con 24 que tiene Novak Djokovic, naturalmente que es el mejor de toda la historia. Ahora, ¿eso alcanza para que la mayoría unánimemente lo diga como un mejor tenista de todos los tiempos? ¿O crees que un tal Federer, un tal Nadal, también puede estar en la conversación y no importa tan solo los números? Es que justamente es lo que acabas de decir. Si es números, no cabe la menor duda que a día de hoy es Djokovic. Por números de Grand Slang, por cantidad de títulos en Master 1000, por semanas como número uno y ciertos otros récords que tiene. De ahí como el impacto que hizo dar un gran salto al tenis en cuanto a los fans, a la audiencia y que la gente quiera ver más tenis, definitivamente es Federer. Tal vez lo que causó Tiger Woods en el golf, cuando recién comenzó Tiger Woods. Ese fue un poco el Federer. Y Federer en cuanto a lo más cercano a la perfección, en cuanto a su estilo, a su forma de jugar, verlo jugar a Federer era impresionante. Era como ver una bailarina de ballet. No sé, no veías que hacía esfuerzo para jugar. Entonces, en ese sentido, lo es Federer, creo yo. En cuanto a números, no cabe la menor duda, los números no mienten. Es Djokovic. Nicolás, te llevo el partido en sí, esta sorpresa, este batacazo, este impacto de la historia que va a quedar registrado de Sinner derrotando en 2024 a Djokovic. ¿Te sorprendió? ¿Qué mirada tenés de este partido? No me sorprendió el triunfo de Sinner. Me sorprendió cómo lo hizo en los primeros dos sets. Es porque se lo veía a Djokovic que no tenía respuesta. Y yo en ese momento lo que pensaba es Djokovic está sintiendo hoy lo que han sentido sus rivales por mucho tiempo. Esa frustración de no encontrar una salida a todo lo que estaba haciendo Sinner. Y lo que me sorprendió, bueno, Sinner, esa es su forma de jugar, la intensidad con que le pega la pelota y la potencia. Pero ayer era una máquina. Los dos primeros sets fueron impresionantes. Entonces, como te digo, no me sorprendió porque ya le ha ganado, le ganó en el ATP Finals, le ganó en la Copa Davis. Me sorprendió la manera como le ganó los dos primeros sets. En la otra semifinal, Zverev llegaba, no sé si como favorito, pero como lo acreditaba, el nivel superlativo con el cual llegó a jugar a frente a esta máquina tenística que es el ruso Daniel Medved. Ganó los dos primeros sets Zverev y luego o se quedó sin gasolina o hizo de las suyas con este portento mental que tiene el ruso. ¿Qué mirada tenés sobre la otra semifinal que ganó Medved? Mira, esa semifinal por el cambio de hora solo vi los últimos games del quinto set. Vi un poco el resumen del partido, pero definitivamente que tiene que haber sido en su momento un factor mental porque ir ganando dos sets a cero, perder el tercer set en tiebreak, el cuarto set en tiebreak, definitivamente que en el quinto hubo un bajón mental y físico posiblemente de parte de Zverev y Medved. Estamos acostumbrados a esos partidos largos, mentalmente es muy fuerte, nunca se da por vencido y recordemos que Zverev ya perdió una final de Grand Slam en el US Open, ganando dos sets a cero contra Dominic Thiem. Entonces, no es la primera vez que le pasa. Volviendo a Sinner y a Djokovic, ¿cree que esto implique un cambio para ambos? Se decía que puede llegar a ser un revulsivo nuevo del tenis y que esté en la conversación grande, hablo de Sinner, y que en Djokovic puede implicar que acaso, no sé si comienza a decrecer, pero que pueda ser un gran signo de interrogantes. A ver, de que Sinner va a estar ahí arriba por mucho tiempo, seguro. Si se mantiene saludable, Sinner, Alcaraz y esta nueva generación con Rune, Itzisipas y demás, son los que se van a mantener. Que Djokovic empiece un poco a bajar sería lo normal. Es lo que tendría que haber pasado tal vez hace ya un par de años, pero Djokovic se ha mantenido en la cima sorprendiendo a todo el mundo. Entonces, no sé si va a pasar ahora, pero lo normal es que en algún momento empiece un poco a decaer en su intensidad, que su cabeza, su parte mental, le empiece a jugar una mala pasada porque ya le cueste mantenerse concentrado. Estos jugadores más jóvenes que físicamente estén más fuertes. Entonces, todo eso ya sería lo normal. Más bien lo que está haciendo a la edad que tiene es la parte anormal, que siga siendo el número uno del mundo. Me parece que tiene 36 años. Final femenina. Zabalenka, última campeona, número dos del circuito. Llega como favorita, en principio, para algunos especialistas. Y juega esta chica revelación. Tenis realmente muy fresco, muy linda de ver a la China Jen. ¿Qué mirada tenés sobre esa final y qué crees que puede pasar? Es una sorpresa lo de la China Jen. Zabalenka a mí me encanta cómo juega porque es una luchadora, le pega muy lindo a la pelota y definitivamente que es la favorita. Pienso que también la daría a ella como ganadora, pero bueno, estás en una final de Grand Slam, puede pasar cualquier cosa, tal vez un poquito la experiencia de Zabalenka pueda jugar algo a su favor y que pueda ganar nuevamente el Abierto de Australia.